Video de cámara de seguridad deja al descubierto la forma como actúan a quienes ya se les llama como los rompevidrios. En esta oportunidad, dos sujetos llegan en una motocicleta y comienza la ronda al vehículo que ha sido dejado parqueado por su dueño al frente de su vivienda. Resulta que dos hombres violentaron el carro, se dieron cuenta que el carro estaba parqueado. Yo había dejado el bolso en la parte de abajo, se dieron cuenta que el bolso estaba abajo, partieron el vidrio del lado de la pareja del conductor. Y los manes tenían estas características en una moto azul, eran dos en ese momento. Ya tenían media hora de estar rondando la vía, la calle, estaban desde hacía más de media hora porque aparecieron las cámaras. Partieron el vidrio del carro y se fueron, se llevaron todas mis pertenencias. Luego de merodear por el sitio, el delincuente hace varios intentos de romper el vidrio lateral del vehículo hasta lograr su objetivo. Una vez roto el vidrio de la ventana del carro, introduce su brazo y extrae el bolso que ha sido dejado por su dueño allí. Uno de ellos era alto moreno, pues el día de ayer tenía puesta una camiseta blanca, un jean, tenis blancos y su pareja que estaba en la moto, el conductor de la moto, tenía una camiseta negra con un logo en la parte del frente, un pantalón negro y tenis blancos. Les cuento para que por favor no les suceda y puedan identificarlos. Un caso similar se registró el pasado fin de semana en el barrio El Recreo. El video sirve como prueba a las autoridades para dar con estos sujetos.